Entre asustados e incrédulos están los vecinos de una pequeña localidad de la Sierra Sur de Sevilla de Montellano donde se ha desarrollado sorprendentemente una operación contra el terrorismo yihadista. Un joven de 17 años, sirio de nacionalidad, está detenido, lo han detenido esta madrugada en una vivienda y ha sido su propia madre la que lo ha denunciado. El amplio dispositivo policial ha levantado gran expectación en esta pequeña población. La investigación continúa en el pueblo, lo que digo, asustados e incrédulos. Puede ser antidrogas, puede ser heredadas, pero no sabíamos nada entonces. Y luego ya empezaron a decir, parece ser que es yihadista. Un muchacho de aquí, de la casa esta, tendría algún explosivo, tendría algo y por ahí estaba esto cortado. Pues claro, la gente está asustada. Anoche estaba la gente asustada. Hartos de que la luz vaya y venga de sus hogares, estos vecinos y vecinas de Rute salen a la calle para manifestar su malestar. Todos los días, incluso tres veces al día. Mi nuera que también está la pobre con el lucido las 24 horas. Yo le diría al responsable que lleve esto, que se ponga en mi lugar y piense un poquito en lo que estamos pasando. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Que no me acorten la luz todas las noches. Que se quede en serie y la acortan todas las noches. Escuchamos el problema de estos vecinos en Rute y será ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. ¡No más cortes! ¡No más cortes! Preocupada por la situación porque yo lo que quiero es que mi hija tenga su propia vivienda, evidentemente. Lo que pasa es que no se lo pone en fase a la juventud. Acabo de venir a ver un piso y el caso es que la habitación estaba por 300 euros. Me meto todos los días para ver si algunos suben, algunos bajan. ¿Y qué precios encontramos? Pues 340.000, 330.000. Y con estos precios, Pilar a sus 24 años ni siquiera se plantea poder emanciparse una realidad a la que se enfrentan nuestros jóvenes que hoy nos lo cuentan enseguida aquí, en Andalucía, directo. Yo creo que me moriría aquí porque yo de aquí no me iría. ¿Por qué? Porque aquí vivimos muy tranquilos, somos como una familia. Somos muy pocos vecinos, pero vivimos bien. ¡Oh! Demasiado. Te preguntan, te ayudan y están contigo siempre que haces falta. Y yo ahora vivo en un pueblo que también es muy serrano y muy bueno, pero como esto no hay nada. Yo creo que todo el mundo que viene, se queda. ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! Dicen que en esta pequeña aldea de Aracena de poco más de 100 habitantes, aquí se vive como si fueran una gran familia. Enseguida lo vemos aquí como siempre, en Andalucía, directo. En el programa 6.553, esto es Andalucía, directo. Muy buenas tardes para servirles. Comenzamos en Córdoba, en Rute, localidad emblemática, en torno a 10.000 habitantes, están indignados, nos llaman, se pusieron en contacto con nosotros porque llevan casi tres años con corte de luz a diario. Personas mayores que no pueden salir de casa, que no pueden calentarse, que no pueden cocinar o que necesitan estar conectados a una máquina. Los negocios también están sufriendo este problema que tratamos de resumir en el siguiente reportaje. Todos los días, incluso tres veces al día. Por la mañana cuando te levantas, ni tenemos luz para pasearte, ni para calentar comida, ni para leche, ni para nada. Luego llega la tarde, se nos va la luz, pues muchas veces alrededor de mediodía. Se va otro par de horas. Y luego llega las ocho, las nueve y es diariamente todas las noches. ¿Y no era que también está la pobre que con él los llenos las 24 horas? ¡Hartos de que la luz vaya y venga de sus hogares, estos vecinos y vecinas de Rute salen a la calle para manifestar su malestar! ¡No más fuerte! ¡No más fuerte! ¡No más fuerte! Queremos solución al problema porque mi suegra en la nochebuena tuvo un problema con la luz que se iba ese día y se le encendió las cortinas de la casa. El contador se le encendió y más no más que estaba su hermano. Se le encendió la casa, me está diciendo usted. Sí, sí, se le encendió. Llevamos afectada aquí, en lo que es mi calle, en la calle Fresno, llevamos ya dos inviernos largos. Nosotros no sabemos el motivo, sabemos lo que nos está pasando diariamente, pero por lo que es no. Vienen y cambian un fusible. Más de una vez he bajado yo por la noche en Bata y le he dicho a los hombres, por favor, explicarnos dónde tenemos que ir los vecinos, dónde nos tenemos que ir. Dice, mire usted, lo que más podemos nosotros hacer es venir, arreglarlo, ponerlo en fusible y lo que dure. Estamos hartos de que se vaya la luz. Hay personas que tienen problemas, tienen oxígeno y estamos negros. Ramón y tienes 54 años, llevas tres dependiendo del oxígeno, tres dependiendo de los cortes de luz y además de este equipo, por si se va la luz. Por si se va la luz, sí, sí, sí. Así de triste es la cosa. Así es, claro, claro, así es. Y nada más que el corazón en un, vamos, en un puño porque no sabes cuándo te va a pasar y el rato, el rato que va a durar. Yo le diría al responsable que lleve esto, que se ponga en mi lugar y piense un poquito en lo que estamos pasando, que es un problema muy grande y que, hombre, que lo solucionen cuanto antes. Esta ha sido la única solución que nosotros hemos cogido porque esto ya era insaciable, noche y noche y noche y noche de cortes y entonces te pillabas una noche dos horas, otra noche otras dos horas y eso ya, esto por lo que hemos optado. Hasta tal punto ha llegado la cosa de que nosotros ya estábamos de los nervios desquiciados porque eso ya, tú te pones a trabajar en un sitio, en tu trabajo normalmente diario. Cinco personas que hay aquí en plantilla. Sí, sí. Y se te va la luz y entonces ¿qué pasa? Nos sentamos todos esperando dos horas a que venga la luz. ¿Habéis sido al médico por ansiedad? Sí, sí, sí. Yo he llegado ahí al médico porque yo ya, ya te digo, yo ya le dije a mi médico de cabecera que yo es que estaba estresa, perdía, vamos, incluso me ha mandado medicamentos, vamos. Llega un punto que no podemos más, no podemos trabajar, no podemos, incluso a veces ni siquiera entrar porque si no tenemos luz no nos va ni siquiera la persiana. Y otras veces pues las mujeres se tienen que ir con el pelo mojado, cambiamos cita de un día para otro, llegamos al día siguiente, se vuelve a ir la luz, tenemos que estar incluso hasta más horas porque claro, si yo cierro a las dos, no puedo cerrar a las dos porque es que esa clienta no se puede quedar sin arreglar. Por su parte, Endesa nos dice que el entorno de las calles afectadas por cortes es una zona en la que hay mucho fraude eléctrico por plantaciones de marihuana, enganches ilegales a la red que provocarían una saturación por sobrecarga en las líneas. Dada esta situación, tenderá próximamente una nueva línea de baja tensión, lo que ayudará a repartir las cargas y de este modo aliviar las redes para evitar los cortes. Y la pescadilla que se muerde la cola, un día más y un problema que sigue sin resolverse en distintos puntos de nuestra tierra. Y miren lo que ha ocurrido en Huelva, en Zalamea la Real, era a las 5 de la madrugada cuando se ha originado un incendio en esta vivienda. Una mujer de 77 años y un hombre de 78 han tenido que ser trasladados al hospital de Río Tinto por inhalación de humo, están en observación. Las llamas se originaron en la habitación del hijo de ambos, que reside también en la vivienda. Y ahora sí, vamos a hablar de esa sorprendente operación contra el terrorismo yihadista en Montellano, en una pequeña localidad de la Sierra Sur de Sevilla, donde un joven de 17 años, sirio de nacionalidad, está detenido desde esta madrugada. Ha sido su propia madre la que ha alertado de que su hijo tenía mensajes sospechosos en su teléfono móvil. Vamos a ver qué nos cuenta Marta del Condado sobre lo sucedido. Marta, buenas tardes. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos que este pueblo de poco más de 7.000 habitantes de la Sierra Sur ha vivido todos estos momentos con pánico, con miedo y con incertidumbre, porque ayer a las 3 y media de la tarde empezó Modesto a moverse un amplio dispositivo policial que cortó incluso los accesos a la calle donde reside el detenido. Hasta la zona se acercaron muchos vecinos que fueron testigos de cómo la policía sacaba cajas y cajas con documentación y también material informático. Un dispositivo policial que duró más de 7 horas y que se inició porque la propia madre del chaval de 17 años dio la voz de alarma. Tal y como te estoy contando, miedo e incertidumbre que ha llevado al propio Ayuntamiento de Montellano a llamar a la calma a su población, así nos lo contaban los vecinos esta misma mañana. Lo han detenido por explosivos que han encontrado en su vivienda, varias cajas con artefactos y cosas de explosivos. Y en el Instituto Polo Vista Compañeros le había enseñado vídeos y demás de cómo se podía preparar bombas y cosas de esas. La Policía Nacional ha detenido en Montellano a un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista. Nosotros vimos de repente la policía ahí, la furgoneta, y yo la vi, ¿verdad? Y, pues claro, mucho miedo. Los niños hoy no han ido al instituto, muchísimos niños no han ido al instituto, porque se está rumoreando que una era para el pabellón y otra era para el instituto, no sé, no sé lo que se está rumoreando. ¿Y los explosivos? Sí. Eso porque nos enteramos de que el niño había preparado algo en el instituto y ha avisado a los amigos de que no fueran a clase, que algo iba a ocurrir. ¿De que no fueran hoy a clase? No fueran hoy a clase. ¿Y a vosotras qué mensaje os había llegado? Que la cuidadora de su hermana pequeña se había despuntado del instituto y nos dijo que no viniéramos aquí al instituto por su seguridad. ¿Por qué? ¿Porque pensaba hacer algo con los explosivos? Claro, porque su intención era echarlo aquí porque su madre era obligada a venir. Y fue precisamente ella, la madre del detenido, quien dio la voz de alarma a la policía al encontrar mensajes sospechosos en el teléfono móvil de su hijo que le hicieron pensar que podría cometer un delito. Porque a la madre que es la costurera, así que a mi familia y eso le suele llevar las cosas para que se las arreglen. Llegaron hace poco al pueblo. Sí, la madre era un año por ahí. Ella se dice que ha dado la voz de aviso y que llamó a la guardia. Llegamos a la tienda en la que trabaja habitualmente la madre del menor detenido. ¿Hay un número de teléfono? Llamamos para intentar hablar con ella. Este es el mensaje del contestador automático. Durante más de siete horas se estableció un importante despliegue policial. La verdad es que lo pasamos un poquito angustioso. Porque es que estábamos todo el pueblo con la incertidumbre de que lo que pasaba estaban todas las calles cortadas. Y la gente por los grupos con la incertidumbre de que no sabía si era verdad lo del instituto, que habían puesto una bomba. Ayer estuvieron aquí dos nacionales que estaban descansando de la redada y me estuvieron contando que tenían bastantes explosivos como para hacer algo gordo y que lo tenían preparado para esta semana. Los explosivos encontrados, así como el detenido y su madre, han sido trasladados a Madrid para continuar con la investigación. Yo no llevo ni a la niña a la guardería, con el miedo en el cuerpo de que... a saber lo que puede pasar. Tú tienes 18 años y hoy no has ido al instituto. No. ¿Por qué? Por miedo a la situación que pasamos ayer. ¿Cuántas personas han venido a clase? Siete. ¿Solamente? Sí, porque estábamos todo el mundo asustado. ¿Y profesores? Han faltado la mayoría. ¿Y había alguna sospecha? Es que años antes sacó una navaja, pero... A un profesor. Normalmente andaba por el instituto solo. No está acostumbrado a una situación de esta y ver lo que ayer se vivió, pues claro que los padres, la gente se sienta preocupado y puedan eso, pero que no hay ningún peligro, ni hay nada, y así lo han transmitido los directores, los colegios, los centros educativos, han abierto con normalidad el instituto también, pero sí es cierto que hay muchos padres o alumnos que han decidido no ir. El Ayuntamiento de Montellano llama a la calma en un caso en el que ya se ha decretado el secreto de sumario. Estaremos muy pendientes sobre el desarrollo de la investigación y las conclusiones que se van derivando de ella. Con nuestro salud y solidaridad para el pueblo de Montellano. Continuamos. En Mamanza era mi abuela Esperanza, que es el diminutivo de Mamanza, y bueno, y la tiende un poco en homenaje a ella, al cariño, al amor. Si ella pudiera ver su foto puesta ahí, bueno, su foto es ahí, va por todo el mundo. Yo tengo una caja todavía de esa, que está en la pobre mía para tirarla, pero la tengo. Que entra uno aquí y sonríe. Ah, sí, por supuesto, después muy amable, muy agradable. Un rinconcito vintage donde se respira nostalgia y cariño por todos lados, pero sobre todo un gran homenaje a esa relación tan especial que tenemos con nuestros abuelos. Enseguida vamos a conocer a mi amigo José y su tienda vintage, y va a ser como siempre aquí, ¿verdad, José? En Andalucía, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Yo, como siempre, como buen almeriense, de tostada. Pues esta es nuestra tostada la generalice. Yo soy de tostada también. Esta es nuestra tostada irresistible. Porque está muy buena la tostada. Pues esta es nuestra tostada india. ¿Es usted más de dulce o de salado o de tostada para desayunar ruta de la tostada en Huercal de Almería? Ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Una ruta de tostadas. Nos ha gustado la idea. Pero ahora, atentos a los jóvenes, a los padres y a los abuelos. Saben ustedes perfectamente que la generación de los más jóvenes, la generación más preparada de la historia, no puede irse de casa, no puede emanciparse como quisiera la mayoría, ¿verdad? La precariedad en el empleo, la inflación, el precio cada vez más alto de la vivienda, hace que nuestros jóvenes no puedan independizarse hasta los 30. Y eso es el que puede. Hoy, lo hemos puesto en su piel y esto es lo que nos han contado. Pilar, tú tienes 24 años. Sí. ¿Y dónde vives? Aquí con mis padres, en casa. ¿Te planteas alguna otra opción? Sí, me lo planteo, pero es muy difícil. Ahora mismo los precios de alquiler, por lo menos aquí en la zona de Triana y en Sevilla en general, están muy hartos. Acabo de venir a ver un piso y el caso es que la habitación estaba por 300 euros, de cuatro habitaciones. Y eso, allí en Triana es lo más barato y aceptable que he podido encontrar. Me meto todos los días para ver si algunos suben, algunos bajan. ¿Y qué precios encontramos? Pues 340.000, 330.000 y esto es cerca de mi casa. Lo más barato, 240.000 y suelen ser a lo mejor sin ascensor o pisos que son muy antiguos y hay que reformarlos enteros. ¿Impensable? Imposible. Pilar, ¿y una madre cómo vive todo esto? Hombre, preocupá. Preocupá por la situación porque yo lo que quiero es que mi hija tenga su propia vivienda, evidentemente. Lo que pasa es que no se lo pone en fase a la juventud. Eres una chica súper preparada. ¿Qué has estudiado? ¿A qué te dedicas? Yo hice un grado medio de técnico de emergencia y uno superior de técnico para rayos, pero me pilló el COVID, no puedo hacer las prácticas y al final estoy trabajando de operadora. ¿Tres años lleva? Sí, tres años. ¿Has podido ahorrar algo en este tiempo? Sí, además soy muy ahorrativa. Que ella ahorre, que ella ahorre, ahorre, paga sus coches, ayuda en casa económicamente porque ella tiene que ayudar. En su momento empezó, pero sigue ayudando. Y bueno, cuando ella tenga ese ahorro, pues nosotros le dejaremos el empujón final si podemos. Gilberto, tu situación es bastante parecida. Tienes 39 años y ¿dónde vives a día de hoy? En casa de mis padres. ¿Por qué no te planteas salir de casa de tus padres con 39 años, Gilberto? Sí, porque el trabajo hay poco, el poco que hay no está bien pagado y lo que es para comparte una casa está demasiado caro y los arquitectes pues es lo mismo y no es suficiente con el sueldo que gana uno y encima tampoco hay estabilidad. ¿Cómo vives tú todo esto? Mal, me frustra porque veo que mis amigas, mi círculo es muy difícil que se independice. Que no es algo que te ocurre únicamente a ti. No, tengo amigas que están independizadas pero están de alquiler, tienen ayuda de los padres, no se pueden mantener solas, es imposible. Una realidad a la que se enfrentan los jóvenes andaluces. Por eso, la edad media de emancipación supera por primera vez los 30 años. Pues a ver si poco a poco va bajando, ¿no? La verdad que sí. Estamos en directo a esta hora de la tarde, fíjense que imagen más hermosa, que luz más bonita. En Aracena, la provincia de Huelva, hasta ahí se ha ido hoy Lorena Caballero. Por algo será, Lorena. Hombre, primero Modesto para regalaros una estampa tan maravillosa de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como esta. Es un verdadero tesoro que tenemos en Andalucía. Y si estas vistas, Modesto, te invitan a la desconexión, a la relajación aquí en Vita de la Naturaleza. Bueno, pues yo para animar el lunes a todos los andaluces que nos estén viendo para que se propongan hacer un fin de semana de los más relajantes, que desconecten completamente de toda la semana. Bueno, pues voy a proponer que se vengan hasta aquí, hasta la sierra. Que hagan unos días de un sendero, una ruta, la que quieran porque siempre va a ser un acierto y venir a descansar a un hotel como este. A un maravilloso hotel donde David, su director, me ha dicho que me va a llevar a una zona que hasta ahora desconozco. Eso es, Lorena. Yo sé que conoces el hotel a perfección, nuestro Barcelona-Aracena, pero te voy a llevar a un sitio donde no has estado todavía. Nuestro spa. Un espacio de 240 metros cuadrados totalmente equipado. La cara que se le ha quedado. Ay, me han dicho que tiene piscina con hidromasaje, me han dicho que tiene piscina con hidromasaje, sauna, baño turco, a que te estoy dando envidia. Bueno, pues quédense que en un ratito vamos a hacer ese recorrido. Vamos a hacer ese recorrido tuyo enseguida aquí en Andalucía, directo. Qué bien, Lorena. Si ya solo con estar ahí, ¿verdad? La paz que a uno le entra. Pues ahora cuando te metas en el spa, ni te cuento. Bueno, mientras que Lorena se va relajando, vamos a ver un reportaje que ha hecho, a muy pocos kilómetros de ahí, una aldea que se llama Jaboguillos, donde no hay ni tiendas, ni colegios, ni institutos, a nueve kilómetros de Aracena. Es un auténtico paraíso. Vamos a conocer Jaboguillo, esta pequeña localidad que tiene solo 100 habitantes. En esta pequeña aldea de Aracena, de poco más de 100 habitantes, dicen convivir como si fueran una gran familia. Hola, Sarín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí vemos si me dejas un poquito de sal. Buenos días, Marina. Buenos días. ¿Cómo estás? Así estamos, vamos tirando, hija. Esto es que te quejas por todo. Que a ver si te pasa por mi que se le echa un disfazo a las plantas, ¿no? Que le hagas dos días afuera. ¿Y tú sabes dónde está la llave? Vale, hija. Venga, pues muchas gracias. Buenos días, Sandra. ¡Qué alegría de callar un papá a tomar café, hija! Buenos días. Aquí dicen que es el paraíso, donde no hay ruidos, ni tráfico, en mitad de la naturaleza y donde el tiempo se detiene. Yo soy de aquí de Jabuguillo, nací aquí, me casé, sigo viviendo aquí, tengo tres hijos, siguen viviendo aquí también conmigo y yo creo que me moriría aquí porque yo de aquí no me iría. ¿Por qué? Porque aquí vivimos muy tranquilos, somos como una familia. En una ciudad no se hace esto, de que un día de Nochebuena se encuentre esa persona sin una familia y aquí la gente le abran la puerta y digan, ven a cenar a mi casa. Marina, vecina de Jabuguillo, ¿de toda la vida? De toda la vida, hija, de toda la vida. ¿Cuántos años tiene usted? 80. ¿Y es la encargada de qué, aquí? De aquí de la iglesia. Bueno, la arreglamos entre todas, cuando es la fiesta y todo, pues entre todas, pero normalmente la que viene diario soy yo. Eso soy porque hay que limpiar la puerta, porque las cigüeñas están arriba. ¿Los vecinos encargáis de todo? Somos muy pocos vecinos. Pero vivís muy bien. Oh, demasiado. Por eso vienen las que vienen de fuera, por eso vienen, por la tranquilidad que aquí hay. No tienen comercios, ni médico, ni mercado, aunque tienen un bar que Sandra y Antonio abrieron hace tan solo cuatro meses. ¿Sale qué? ¿Cómo va el día? Bien. Mucho trabajo. Sandra, aquí los clientes los tenéis fijos. Sí, aquí son clientes habituales, todos los días. Porque es el único bar de la aldea. Es el único. Bueno, ¿qué os trae aquí? Bueno, buscamos algún sitio tranquilito y mira, encontremos esto por casualidad. El día de día aquí es tranquilo, ver pasar el día, vivir y la gente suelen venir siempre los mismos. Te preguntan, te ayudan y están contigo siempre que haces parte. ¿Y qué tienes a Buguillo de especial? La gente. ¿Sí? Es, bueno, gente muy abierta, muy amable, un 10. ¿Cómo es esta aldea? Yo qué te voy a decir, yo me he criado aquí, ¿cómo va a ser? Esto es, como esto no hay nada. Y yo ahora vivo en un pueblo que también es muy serrano y muy bueno, pero como esto no hay nada. Pues voy a preguntar si alguien va esta tarde a la cena, ¿vale? Alba, tú eres el claro ejemplo de cómo se valora nuestra tierra cuando pasan los años. Pues sí, la verdad que tienes razón, porque yo al principio, cuando lo típico que eres joven, que no quieres estar aquí en la aldea ni en el pueblo, que quieres irte a conocer esa ansia de conocimiento de lo desconocido. Entonces yo me fui, estudié fuera y después he vuelto. Me dieron la opción de elegir dónde quería trabajar y la elegí una conciencia. Porque esos comentarios que yo había soltado en un pasado, ahora me dolían. Y la aldea está muerta, no hay nada, eso me dolía. Entonces yo digo, a ver, no hay nada, ¿por qué? Porque hace falta que se hagan las cosas para que se haga realidad, ¿no? Entonces esa fue como la chispa que yo tenía. Y lo que me hizo elegir Jabuillo como lugar de trabajo. Los poquitos que somos nos llevamos muy bien, somos muy acogedores. ¿Dirías que ha sido la decisión acertada? Yo por mi parte creo que sí. Nosotros nos acogieron desde el primer día perfectamente y a día de hoy aquí seguimos. Yo creo que todo el mundo que viene, se queda. Y gracias a los vecinos que llegan y a los que siguen de por vida y a jóvenes como Alba, aquí en Jabuillo hay vida. ¡Con Jabuillo el incusorio! ¡Saludos a todos y cada uno de los vecinos de esta pequeña e importantísima localidad! Nos ha encantado compartir con ustedes este día. Bueno, esto también nos gusta, ¿eh? Nos gustan las uñas de Mónica, cada una de un color. ¿Qué es lo que tienes en la mano, Mónica? Estamos en valor. Efectivamente, es el protagonista de nuestro directo. ¿Se llama cómo, Miguel? Soplillo. Soplillo de la Alpujarra. Exactamente. Es un dulce típico de aquí que Miguel el Dulcero nos va a enseñar. Muy probablemente a mucha gente de la provincia de Granada, de Almería, les suene esto. Y también Miguel el Dulcero, porque es que Miguel el Dulcero es el quinto Miguel el Dulcero. ¿Eso cómo puede ser? Pues al final todos hemos sido Miguel y Bañas, de padre e hijo, y en este caso soy la quinta generación. ¡Quinta generación! Son recetas de los tatarabuelos del Miguel aquí presente, nada más y nada menos. ¿Por qué no solo hacéis soplillo? ¿Qué más hacéis? Pues hacemos, que es muy característico, el turrón alpujarreño, fruta confitada, rosco de vino, rosco de anís. Turrón que es tan famoso que lo hacéis además todo el año. Exactamente, fabricamos todo el año. Y ahora va a ver por qué es muy famoso, ahora te voy a enseñar yo que vas a alucinar por cómo se corta ese turrón. Bueno, vamos a ver, ¿qué ingredientes tiene este soplillo? Pues... Atento, ¿eh? Cogés papel y boli porque la lista es enorme. Modesto, yo no sé si la gente se va a recordar. A ver, a ver. Tiene clara de huevo, azúcar y almendra ligeramente tostada. Chimpum, se ha acabado esto, ya no hay más ingredientes. Así que fíjate si es sencillito y lo vamos a enseñar poquito a poco para que la gente sepa cómo se puede elaborar. Yo creo que lo suyo es que empecemos a dividir la clara de la yema. Exactamente, nosotros utilizamos huevos frescos y entonces separamos uno a uno la clara de la yema. Y en este caso utilizamos la clara. Qué bueno. ¿Esto quieres que lo haga yo, Modesto, esto? Ya verás tú lo bien que... Espérate, que lo voy a hacer yo. Coge tú, Miguel. Ya verás, ya verás. Y qué rapidez, qué efectividad. Una, dos y tres. Verá la de las uñas de colores. Espérate, espérate, que la voy a liar. Sí, espera. Ni tan mal tiene su truco. Esto lo estoy haciendo al revés. Lo he hecho al revés. Ay, Dios mío, si es que ya te lo he dicho. Tú me perdonas, ahora separamos como sea una cosa que desastrara. Ahora volvemos, vamos a arreglar este desastre. Qué desastroso. Con lo bien que iba... Ay, qué maña. Desde luego lo tuyo son los abrigos, la cocina no. Esto me recuerda a mí a los suspiros de Benahocá, pero luego veremos si se parece o no. Creo que no del todo. Continuamos. Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el latigo. ¿Te das cuenta, Ramona, que tenemos la calle más bonita de Tuberma? Anda que sí, de Umbria no tiene nada. Es que es así, porque hay unas vecinas que la mantienen tan bonita. Salimos, estas macetas tenemos que quitarle a estos viejos. Es que ya hay que reponerlas, hay que pintarlas. La calle nada más inventa cosas. Nos topamos nuestros aguardientillos, los dulces. Nos echamos nuestras tertulias y muy bien, lo pasamos bien. Unos vecinos enamorados de su calle. Dentro de unos minutos lo vemos como siempre aquí, en Andalucía Directo. La que ha liado en la calle. El hoy no puede llegar a la calle y tratar con normalidad. No, no, hay que organizar a los vecinos. Les hace la coreografía. Parece un flashmob. Luego estaremos con él, pero antes queremos compartir con ustedes una iniciativa muy singular de los comerciantes de un municipio del área metropolitana de Almería, de Huércal de Almería. Saben ustedes que somos muy de apoyar a los pequeños comercios, a los pequeños negocios. Nos dijeron hace poco que montaron allí una ruta no de la tapa, sino de la tostada. Una ruta de las tostadas. Así que nos hemos ido a catarlas. No sé si llegamos tarde o no, pero merece la pena que conozcan ustedes esta brillante idea. ¿Esos temas de croissant, de dulce o de tostada para desayunar? Yo como soy muy buena almeriense me he tostado. Yo sí he tostado también. Porque está muy buena la tostada. La gente gusta más por los lados. Me he tostado más peorado. ¿Qué has pedido? Entera de jamón y queso con mantequilla. Esta es la tostada Generalice que ganó el concurso de la ruta de la tostada segunda edición de los comerciantes de Huércal de Almería. Y lleva pan rústico o cualquier otro tipo de pan. De base tomate o puede ser alioli. Atún, huevo, pimiento morrón y un poquito de orégano. Yulia, ganadores de este concurso, de esta ruta de la tostada en Huércal de Almería, ¿por qué la Generalice? Pues porque el paseo se llama Generalice y ya vino de ahí la idea. Algo sencillo, como nos gusta todo, un huevo cocido, revuelto en este caso, el atún, que eso es verdad que le gusta mucho a la gente, y el pimiento morrón, que le da otro toquecillo así, diferente. Pues vamos a elaborar nuestra tostada irresistible, que hemos quedado en segundo lugar en la ruta de la tostada. Y va con huevo, bacon, queso curado y la base de alioli, con un toque de orégano. Y el pan, como veis, pues es un pan rústico. José, impresionante la tostada, la irresistible. Esto más que una tostada es un bocadillo ya. Con esto ya tiene el almuerzo hecho. Bueno, son muchísimas las variedades de tostadas que ya ofrecéis en los sitios, porque es que piden de todo. Sí, tenemos gran variedad de kebab, salsa de yogur, y esta, como veis, de huevo revuelto, bacon, queso curado. Bueno, aquí tenemos nuestra presentación de la tostada, que hemos quedado tercera, la tostada india. Y estos son nuestros ingredientes. Base de alioli, nuestra especie, salsa abrada y el principal huevo. Taki, habéis quedado con la medalla de bronce en este concurso de tostadas, porque además hay un acoso, un ingrediente que solo tenéis vosotros. Sí. ¿Cuál es? La mezcla de especias que tenemos. Bueno, por eso la habéis llamado la india, ¿no? Bueno, esto lo empezó mi abuela. Luego siguieron mis padres y me están dejando a mí. Bueno, esta, ¿qué tiene de especial? ¿Qué te han dicho? Pues la voy a probar por primera vez, pero tiene una pinta excelente. La generalife, la irresistible y la india. Si creía que lo había probado todo en cuestión de tostadas, estaba equivocado. En la ruta de la tostada organizada en Huercal de Almería, ha quedado claro que no hay tostada imposible y que todo es cuestión de gustos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Eso lo comprobamos aquí casi a diario, ¿eh? El libro de los gustos. Bueno, pues vamos en directo de nuevo a otro punto de Andalucía. Estamos en... Baena. Está pasando. Fantástico ese redoble de tambores. Estamos en Baena. Modesto, no te he escuchado absolutamente nada porque ya sabes que cuando suena el tambor, cuando ruge el tambor de Baena, se hace el silencio. Lo que tenemos aquí son esos materiales de los que se compone el tambor. Estamos en el taller de Gepeto Percusión con Nono al frente. Hay que velar el trabajo que tiene esta gente. Y todavía las semanas tantas... No ha empezado, aún quedan días, Nono. Sí, todavía faltan 20 días para la cuaresma. ¿20 días? Sí. Para un momento porque vamos a ver lo que estás haciendo. Estoy muy rápido. Es que me dice, tengo muchísimo trabajo, muchísima demanda. Sí, tengo mucho trabajo. Ahora son días de aprovechar el trabajo que he entregado los tambores. ¿De latón? Los tambores se hacen de latón y de aluminio. ¿Y de aluminio? Sí. ¿Tú en esto llevas la friolera de...? Ocho años. ¿Y cómo se te da? Llevo fabricando tambores. No se me da muy mal de todo. ¿Tu compañero qué es lo que hace? Lo tenemos por aquí. Yo creo que esto es encordar un tambor. Sí, esto es montar el tambor. Vamos a poner eso. Y a montarlo, darle la forma final. Exactamente, montarlo, ponerle su cuerda, su anilla y prepararlo. No, no, ahora que está tan de moda la pregunta. ¿Se recicla o se compra tambor? Las dos cosas, se compra y se recicla. ¿Por qué? Es que los tambores... ¿Están de serio? Mira, Modesto, los tengo aquí, pero... Ya los veo. Relájate, hombre, relájate, que para estresada ya estoy yo. El tambor no es una cosa que se ponga antiguo ni nada. Un tambor se le coge cariño más antiguo por si es de tu padre o de tu abuelo. ¡Qué bonito! Y entonces lo único que se hace es repararle los aros para cambiarle los farchas, ¿eh? Bueno, pues no nos sigue trabajando aquí, que ha venido la mamá a saludar y las dos hijas que las tengo aquí en la esquina. Y a ver, a ver, ahora, ahora se están viendo. Con este redoble de tambores, Modesto Barragán, creo que vamos a saludar al gato. Redoble, a ver, ¿cómo es? A ver el gato, ¿dónde está el gato? Está el gato, por eso es fantástico. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El gato de Guadix, que quiere sumarse a este momento, siempre atractivo, que es el de la conexión anual con nuestros amigos tamborreros de Baena. Bien de interés cultural, patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahí lo tienen ya preparándose para la Semana Santa. Y todavía no ha llegado ni el carnaval, ¿eh? Pero así somos en Andalucía, en según qué sitios, ¿verdad? Estamos durante todo el año viviendo para que llegue nuestra fiesta, que es la nuestra, la de nuestros mayores, la de nuestros ancestros, la que nos marca la tradición, la que llevamos en el ADN, ¿verdad? A nosotros nos parece que es la más importante del mundo y es lógico que así sea. Bueno, vamos a otro punto de Andalucía para conocer la historia de una tienda que no es una tienda cualquiera, porque aquí hay casi de todo. Es todo un homenaje a la abuela de José Luis, que dejó su profesión de mitre, que era la señora para dedicarse a su pasión. Y tras la pandemia decidió apostar por este negocio. Su tienda, lo van a ver, es todo un ejercicio de nostalgia, de evocación. Vamos a verlo. ¡A Málaga! ¿Ya está puesta a la venta? Sí. ¿Y la tulipa es original o...? Sí, la tulipa es mi century, años 50, 60, con motivos florales, una maravilla. Mamá Anza era mi abuela Esperanza, que es el diminutivo de Mamá Anza. Y bueno, y la tienda un poco en homenaje a ella, al cariño, al amor, a la nostalgia. Mi madre era murciana y tenía el habla entre Murcia y Málaga. El bricoque, el albaricoque, que se dice, la bicicleta, bueno, y se me daban de risa. Iba por las lagunillas y salía, que se lo estaba contando ahora, y salían todos los muchachos, todos los hombres de las tiendas, salía afuera a verla. ¿A tirarla? A verla, como te lo estoy diciendo. De verdad, si ella pudiera ver su foto puesta ahí, bueno, su foto es ahí, y que ya está, va por todos los amigos que tiene José, va por todo el mundo. ¿Y por qué una tienda de antigüedades? Porque me encanta, me encanta el alma que tiene cada pieza, siempre he sido coleccionista, y de empezar a coleccionar, es un momento que se me fue de las manos. O sea, Katy, ¿esto te viene desde chico o de chiquito? Desde pequeño, desde pequeño. ¿Ya desde chico coleccionada? De pequeño, claro, los vasitos que le quitaba mi abuelo, las corbatas de mi padre que tengo todavía guardadas. Me dedicaba a la hostelería, llevaba eventos, bodas, bautizos, un hotel en la costa, 300 y pico habitaciones, restaurantes, bares, agobiados 24 horas pegados a mi teléfono, y el cambio es abrirme la tranquilidad, vengo a trabajar con una sonrisa. Los de fricción de los años 80, aproximadamente de los 80, están en 35 euros. Los juguetes de los años 70, de los niños. Pero si lo ve usted que no puede dejar de mirar patosito y le brillan los ojos al mirar. Porque veo la casa de membrillo de Puente Genís, que es antigua, que es bonita, y es que tengo muchas cosas también de esto. Yo tengo una caja todavía de esa, que está en la pobre mía para tirarla, pero la tengo. Entra uno aquí y sonríe. Ah, sí, por supuesto, de forma muy amable, muy agradable. Oye, José, ¿y ahora que lo ves? ¿Ahora que se ha hecho realidad? ¿Qué diría la abuela? La abuela, la abuela que diría, no, seguro que está arriba viéndolo, y muerta de risa, y es súper orgullosa. Sí, con su cara en la bunilla, donde ella nos paseaba a mí y a mis primos, y cuadró así, y no sé, creo que es muy bonito, y que... Nostalgia me emociona un poco, disculpad, sí, es bonito, sí. Ahora, si queréis, os voy a enseñar una cosita. Tenemos varios vehículos y os dais una vueltecita conmigo. Yo me apunto a todos, José, vámonos. Pues venga, vámonos. Bueno, del 600 no, mejor del 2 caballos, ¿no? Me encantan esos vehículos. ¡Adiós, Cristi! Bueno, volvemos a Huelva, donde Lorena va a entrar en un baño turco, en esta zona de spa del hotelazo que hoy estamos visitando, en Aracena, con unas vistas espectaculares, Lorena. Ojalá fuera yo. ¿A tú no? Ojalá fuera yo. A mí me están dando envidia todo, porque estamos entrando en el baño turco. Anda, mira que bien está ahí el turco. Dani, tan relajadito, encima, oye, él está ahí solo, me voy a colar un poquito para contarle qué sensaciones tienes ahora mismo. Pues nada, aquí estoy, que me he escapado un día del trabajo, devuelva, vengo cada 15 días. ¿Eres de Huelva? De Huelva, de Huelva. ¿Y vienes a la sierra? ¿Por qué? Nada, para el spa, para arreglarme un poco, estarán guizarme ahí del trabajo, las tres de la rutina, tú sabes. ¿Cada cuánto tiempo vienes? Pues yo te digo, mira, acá más o menos cada 15 días tengo descanso. Y vengo para acá porque me gusta bastante el spa, conozco la sierra, me gusta la cena. Y nada, es que estoy regalándome un poquito. Muy bien. Para el servicio del spa, gracias Dani, te dejamos ahí. Lorena, una curiosidad, date la vuelta, date la vuelta. ¿Puedes preguntarle a ese señor qué es lo que pone en ese tatuaje tan original que tiene en ambos pechos? Me quedo con la curiosidad. Si no le importa. Qué curioso eres, que hay que poner los tatuajes, dice Modesto. ¿Qué pones los tatuajes? ¿Quieres leerlo tú o lo te lo doy yo? No, no, léelo tú, léelo tú. El amor en el mundo y el sexo de su combustible. Esta me la tatué por mi padre. Un buen año de la vida. Bueno, pues Daniel, te dejamos ahí, muchas gracias. Qué curioso eres. Sí, soy así, un hombre ahí. ¿Cómo te fijas en cada detalle? Qué curioso. Dani, te dejamos, ¿eh? Cerramos la puerta. Te dejamos ahí tranquilito. Bueno, pues vamos a entrar en la sauna, otra de las rutitas que hoy vamos a hacer por este spa. De hecho, ten maravilloso para la cena. ¡Ay, por Dios, qué calor! Voy a poder entrar a ver, a ver, a ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo. Hombre, voy a entrar. ¡Uh, qué calor! Voy a salir de inmediato. ¡Hola! ¡Qué bien estás aquí, por favor! ¡Qué envidia me están dando! Es que se me ha olvidado el bañador. Vaya, por Dios. Bueno. ¿Qué te parece esto? Esto es un encanto. ¿Te gusta más la sauna o el baño turco? Me gusta más la sauna. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé, me relaja más. Vale, enseguida le vamos... ¿Te relaja más? Sí. Bueno, le vamos a preguntar a una experta que está aquí en este hotel. A mí me pasa igual. Y ella es la que hace el recorrido, Daria. ¿Qué diferencia... Vamos a hacer que pase mi compañera. Porque, ¿qué diferencia Daria hay entre el baño turco y la sauna? Vale. Lo primero, la diferencia es, sobre todo, de la temperatura. ¿Vale? Vale. La sauna es mucho más seca, el calor seco, y el baño turco es calor húmedo. Bueno, también soy de masaje, ¿eh? El baño turco lo que hace es favorecer, sobre todo, la vía respiratoria. Las abre. Ayuda a disminuir los friados. Está mujer, parece que se ha caído un quinto piso. Que va con el tiempo que estamos. Ah, viene muy bien. Sí. Y la sauna, sobre todo, para eliminar las toxinas del cuerpo. Reduce el estrés a nivel de... Bueno, y después de la sauna y del baño turco, ¿qué viene? ¿El masaje? El masaje, por supuesto. Vale, ponte por el otro lado y así yo, bueno, ¿te viene mejor por aquí? A mí me da lo mismo. La verdad es que siempre empezamos, sobre todo la zona de arriba, para el tema de que vamos a conectar con el cliente, ¿vale? Bueno, pues tú empiezas, empiezas. Yo mientras le voy preguntando cómo se llama. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. María. Con lo tranquilo que está ella. Vaya opción más relajante que has cogido, ¿no? La mejor opción para un día que estás estresada, lo mejor. Lo mejor. Solo recomiendo para todo el mundo. Sobre todo en estas mejores manos que hay aquí, que son todas unas profesionales. Que me he enterado, ¿no? Mira, pues si mañana volvemos a hacer un reportaje en la sierra, me quedo aquí a dormir, me deje ahí aquí. Así ya yo puedo aprovechar esto, ¿o no? Daria, ¿por dónde empezamos? O mejor de todo, ¿qué parte te pide más el cliente? Sobre todo a toda la espalda, ¿vale? Porque muchos clientes que tenemos aquí vienen con estrés acumulado del trabajo, de todos los meses, del día. Esto hace maravilloso. Y eso las manos siempre. Muchísimas gracias, Daria. Y bueno, una piscina con hidromasaje en la que se puede nadar, en la que se puede disfrutar, en la que también tiene esos chorritos para la espalda. ¿Cómo se está ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí estupendamente. Esto es una maravilla. Relajado y estupendamente. ¿Tienes el alojamiento o también el spa? Sí, hemos venido unos días de descanso al spa. Bueno, pues mira, servicio de spa y un recorrido para descansar y disfrutar. Me quedo aquí, me quedo aquí. Venga, me quedo aquí. David me acompaña. Aprovecha. Nos vamos a quedar aquí, aunque no hemos podido bañarnos, pero bueno. Aprovecha que te dejamos tranquila y métete donde tú quieras, en el baño turco, en la sauna o te das un masaje o el spa. Porque después de un día de estrés, ¿verdad? Que menos que darse un bañito de estas características. Maravilla. Está bien para empezar la semana, ¿verdad que sí? Bueno, vamos ahora a la provincia de Jaén, a Sierra Mágina, a Huelma, otro pueblo que nos encanta, porque los vecinos allí son los responsables de que su calle brille de la forma que van a ver a continuación. Es una calle muy concreta que se llama Umbría, pero sus vecinos hacen que no lo sea. La llenan de luz y de vida todos los días. Un vecindario que es una auténtica familia. Vean esto. Esta mañana, muy tempranico, salí del pueblo con el latigo. ¿Te das cuenta, Ramona, que tenemos la calle más bonita de tu herma? Anda que sí, de Umbría no tiene nada. Esto de Umbría... No, no, está esto, escucha que flores tiene, mitad de invierno que estamos, en el mes de enero con los fríos que hacen, los hielos, mira cómo están de flores. Es que es así, porque hay unas vecinas que la mantienen tan bonita. Surgió la iniciativa porque mi hermana, se llama Manoli, está en Huelva y resulta que ella fue la primera en que empezó, que esta era su casa y ella empezó la primera. Y entonces pues ya fuimos poniendo aquí otra vecina más arriba y ya todas. Y ya empezaron a rincar alcayatas, el puerto y aquí con las escaleras, todo aquí liado y estupendo. ¿Cómo averiguáis? Pues sí, nos llamamos, mira que hoy vamos a cambiar la tierra, que hoy vamos a limpiarlas. Nos llamamos una barri, la otra quita la hojilla, la otra la riega, en fin cada uno hace su cometido. Y es que hay unas vecinas que son estupendas. Tienen mucho trabajo esto, pero tienen mucho mérito. Que no estamos todo el día viendo la televisión, salimos, estas macetas tenemos que quitarle a estos viejos. Es que ya hay que reponerlas, hay que pintarlas. Esto que va por aquí, viene de ahí, y suja el agua allí. Y va allí para poder recargar de aquí, que no tengamos que entrar con la caña. Es más cómodo, ¿sabes? O sea que esto aquí, esto la calle nada más inventar cosas. Y usted lleva mucho tiempo viviendo aquí, ¿no Santi? Cinco generaciones, mi bisabuelo nació aquí, mi abuela, mi madre, he nacido hoy, he nacido mi hijo. Y está enamorada de Huelme. Y de Huelme y de mi casa, sobre todo. Nosotros llevamos cuatro meses de vivir aquí. Llevábamos 60 años en Cataluña, y no hemos venido a vivir aquí porque ella es de aquí. Y estamos muy contentos de estar aquí, porque hay unos vecinos maravillosos, y nos llevamos muy bien. Y esto también nos une, las macetas nos unen, porque salimos, conversamos, hablamos, y muy bien. Mira vecinas, que bonita tengo la simple flora, todas las mañanas la riego. Le echo su vitamina, de noche la meto para que no se segue, y mira que bonita está. Esto para el pueblo de Huelme supone que la gente venga y visite esta calle y tenga su parte de turismo. Es verdad que la lavabo que están haciendo los vecinos de esta calle umbría es fenomenal. Pasan las procesiones, todo el que viene de fuera. Todo es una fotografía, venga poniéndose en los balcones, las ventanas, y todo pasa por aquí ya. Hacen esas fotos, los novios, las novias, todo. Es que todos los días vemos gente con sus cámaras echando las fotos, y nosotros pues están contentas. Estamos muy contentos con lo que hacemos, tenemos también nuestras junticas y nuestras historias. ¿Junticas qué es? Junticas, pues juntarnos, tomarnos una cervecica o algo. No, que yo no quería, que esto es lo que pasa siempre, que voy a hacer yo. Dale a cámara. Yo lo pincho, lo pincho esto. Nos topamos nuestros aguardientes, los dulces. Nos echamos nuestras textulias, y muy bien, lo pasamos bien. A la de tres decimos Huelme. Una, dos y tres. ¡Huelme! Nos encanta, nos encanta. Por cierto, vean cómo luce hoy. ¡Adiós! La Arpujarra de Granada. Oye, ¿está empezando a florecer o cómo? Está a medio florecer, porque si nos fijamos, estamos las flores que están abiertas, completas, y quedan estas capotas. Tocando los almendros, ahí se pierde la fantasía. Bonito. Lo mejor de Andalucía. Los almendros en la Arpujarra comienzan a florecer, haciendo de este un destino único que vamos a conocer en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Es sin duda uno de los momentos más esperados cada semana en la localidad de Humilladero, cuando llegan las cubas para repartir agua potable. Pues nada, viniendo aquí los lunes y los jueves, y recogemos la garrafa y nos la llevamos para la casa y ya está. A comer y para beber. A bañar, muy bien, tenemos la del pueblo. No puede faltar, lógicamente, el agua para cocina. Por supuesto, el agua, es que no la podemos utilizar, la del grifo para nada. La cosa que está clara, es clara, pero es mala. Imagínense lo que es no poder utilizar el agua del grifo para consumirla, y es que en Humilladero sale agua de los grifos, pero no es potable. Para cocinar tienen que utilizar agua embotellada. Enseguida les contamos lo que está ocurriendo en este pueblo malagueño, y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Inmediatamente. Familias, empezamos la semana hoy en... Buenos días, Lali. Buenos días. Hay que ver el guayabo que te han puesto ahí. ¿Ha visto Pablo? ¿Que nos lo han puesto aquí? ¿Qué vista tenemos? Claro que sí, estupendo. Este es el que me gusta de mi madre, este. Este y el de las estrellas. ¿Ha visto lo bonito que ha quedado? Esto es una señora que hace redes, además ahí te lo explica, ¿eh? Que ahí veis, está mirando al suelo con la mano aquí porque le duele ya la espalda de estar trabajando. La verdad es que le han dado un realce grande al barrio. Le han dado un toque muy bonito. Estamos y vienen a verlo, expresamente. ¿Bonito el mural? ¿Le gusta? Sí, muy bien. ¿Le costó mucho? Muy bonitos. 16 murales como este que han convertido el boquetillo en un auténtico museo al aire libre. Hoy conocemos a quien vive y trabaja aquí. ¿Será como siempre? Ahora mismo, en Andalucía Directo. Pero antes, vean el enorme escalón de casi dos metros de altura que ha dejado el último temporal en la playa Granada, en Motril. Esta vez dicen es peor porque afecta a toda la playa. El ayuntamiento pide una reunión urgente a la ministra Edesa Rivera para tratar la solución de los espigones. Eso en Motril. Y en Lujar, vean cómo están las dos viviendas afectadas por el desprendimiento de parte de una ladera este pasado viernes. Este lunes se ha declarado la zona de emergencia en el municipio mientras se trabaja en la instalación de una malla de contención para evitar nuevos deslizamientos. Y le mostramos también otra imagen que simboliza la severa sequía que atravesamos, en este caso en la provincia de Málaga. Este es el parque de la batería de Torremolinos. Hoy ha comenzado a vaciarse. El ayuntamiento va a usar estos 4.500 metros cúbicos para regar árboles y otras especies vegetales de interés, además de para limpiar. Con este sistema de bombeos se sacará agua del estanque mientras se necesite y no llueva. Y hablando de agua, sorprendente, este muro de agua de 30 metros que ha sorprendido a los conductores hoy, a los que circulaban por una de las carreteras que une el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. La causa ha sido la rotura de una conducción de la comunidad de regantes de la costa noroense. Sorprendente, sorprendente. Y hablando de agua, atención al vídeo que se está haciendo viral. Un vídeo que ha grabado una joven de la comarca de Los Pedroches, en la provincia de Córdoba, que denuncia cómo viven cada día y van ya prácticamente nueve meses. Más de 80.000 vecinos de Los Pedroches y Guadiato llevan todo este tiempo sin poder beber agua del grifo porque está contaminada. Se llama África, la joven que ha hecho esto y es de Pozo Blanco. Acompáñame y vive conmigo el día 279 sin agua potable. Nada más levantarme me gusta salir al balcón y disfrutar de las vistas. Después me voy a pasear con Dante, no sin antes darle una buena dosis de agua. Pero recuerda, no le des del grifo porque está contaminada. De hecho, es mejor que beba de un charco a que beba agua de cualquier grifo. Toca hacer una comida rica en verduras. Pero cuidado, no laves la fruta y la verdura en el grifo. ¿Que por qué? Porque está contaminada. Después de comer y lavar los platos, le pego un poco de enjuague con agua del camión porque he lavado los platos con agua del grifo y ¿sabéis qué? Sí, con agua contaminada. ¿Y qué es lo que hacemos con todo este agua? Pues lavar la ropa, ducharnos, lavarnos las manos. Y así termina el día 279 sin agua potable en tu vida y la de cualquier persona de la comarca del Guadiato y los Pedroches. Like para parte 3. Los jóvenes de estas dos comarcas cordobesas que pidieron a los Reyes Magos que hubiera agua potable en el grifo de sus casas. Bueno, decía nueve meses en estas dos comarcas de Córdoba. Pues vean lo que pasa en este municipio de Málaga, Humilladero. Llevan así un año. Uno de los momentos más esperados de la semana. Pues la verdad es que sí, porque estamos deseando de que venga para recoger agua. En su caso, ¿cuánta gente son en casa? Pues somos tres. Cuando viene mi hijo que vive en Málaga, pues somos seis. Pues trae su mujer y trae una nieta que tengo. No puede faltar, lógicamente, el agua para la cocina. Por supuesto, el agua. Es que no podemos utilizar la de grifo para nada. Don Antonio, ¿cuántos litros de agua carga usted? Pues estoy llevando, me parece que son ocho garrafitas lo que llevo. ¿Y con eso para cuánto tiene más o menos? Para la semana. Para comer y para beber. Para bañarme y eso tenemos la del pueblo. Consuelo, ¿y esto lo hacéis dos veces a la semana? Sí, dos veces a la semana. Yo muchas veces recojo seis botellas para tener para más días. Porque es que si no, para la comida, porque el agua sale jabonosa y todo. ¿Para qué utilizáis el agua que cogeis de la cuba? Para cocinar. La cosa está clara, pero es mala. ¿Del grifo sale agua? Sí, del grifo sale agua. ¿Para qué la utilizáis? Solo para fregar los platos. Y para bañarnos, claro. Veo que aquí tiene ya puesto para hoy. Sí, caldo. ¿Para cocinar y beber tiene que ser agua embotellada? Sí, sí, sí. Para beber ni siquiera de esta. Para beber es comprada. Paula, lógicamente en los negocios ese agua tiene que ser óptima. Óptima. ¿Cómo apañáis vosotros? Pues viene el camión y nos llena la garrafa que tenemos ahí y ya la usamos para esto. Para el café, para cocinar, para todo. Nosotros procuramos de no quedarnos sin agua. El problema sigue estando en los aquíferos de Humilladero, que los aquíferos están contaminados por nitrato. El problema sí se paliaría, pues que el año pluvial fuera de unos 600-700 litros de agua. El año pluvial, que empieza en septiembre, tenemos recogido aquí en Humilladero unos 140 litros por metro cuadrado. Y eso no es nada, eso no sirve para paliar el problema que tenemos con el agua potable en Humilladero. Eso no sirve. Julián, ¿usted carga garrafas grandes? Sí, grandes, para que nos aguante tres o cuatro días en la casa. ¿Agua potable, que es la que ustedes no tienen? Exactamente. Y es lo que nos hace falta, agua potable. Pues nada, viniendo aquí los lunes y los jueves y recogemos la garrafa y nos la llevamos para la casa y ya está. Es que la situación, la verdad, es que la tienen difícil y es grave. Aquí se han acostumbrado a aprovechar cada gota. Efectivamente. Se está dando en todo Andalucía, se está dando en todos los pueblos de Andalucía. El problema del agua es un problema vital. Y tanto que lo es. Y tanto que lo es. Vamos a ver cómo se presenta la meteorología en las próximas horas. Parece que no va a llover en algún tiempo. Mañana martes cielos poco nubosos o despejados en toda la región. Los vientos soplarán ojos de leche con levante moderado en estrecho. Y las temperaturas se mostrarán en ascenso. Vamos al detalle provincial con Málaga. A ver qué tal las cosas por ahí. Mi queridísima Cristina Aguil. Bueno, Modesto, en la provincia de Málaga parece que va a llegar una masa de aire cálido que va a disparar las temperaturas. De hecho, esta masa a la que me refiero parece que se va a quedar varios días, por lo que van a subir aún más las temperaturas. De momento, mañana se despejan los cielos, como bien dicen, ausencia de lluvias y temperaturas que empiezan a subir. Máximas que aquí se van a situar, de momento, los 20 grados mínimas. Eso sí que bajan hasta los 9. Y ojo, porque esta primavera adelantada también va a llegar al interior de la provincia, como por ejemplo, Antequera, donde se van a incluso superar los 20 grados, Modesto. Increíble, pero cierto. Bueno, en Almería, Mar, ¿cómo empezamos la semana? Bueno, después del fin de semana, en el que han bajado las temperaturas y también ha llovido en algunos puntos de la provincia, iniciamos la semana de forma diferente. Aunque hoy las temperaturas continúan algo fresquitas, mañana cambia y empiezan a subir ya el termómetro. Tendremos en torno a unos 20 grados de máximo, unos 11 de mínima en la zona del litoral, pero también en la zona del interior. Y eso mañana, porque ya de cara al miércoles o al jueves, las máximas van a alcanzar tanto en la costa como en el interior, los 24 y los 25 grados. O sea que nuevamente temperaturas atípicas para esta época del año, mañana nubes y claros, pero ausencia de precipitaciones y también ausencia de viento. O sea que el frío y la lluvia nos ha durado poco. Pues sí, de Almería a Córdoba, Carmen Ramos. A los pies de la subbética, Baena, la tierra del tambor, contaros que mañana las temperaturas van a ser un poquito altas, demasiado para el tiempo. Creo que mañana es 22, 23 de enero, pues las temperaturas máximas se van a situar en los 21 grados, las mínimas en 6. Noten también esa gran diferencia, lo vamos a notar todos, esa gran diferencia entre mínimas y máximas. Y cielos lamentablemente totalmente despejados, pero ahora les traigo unos tambores que suenan... Bueno, ¿cómo suenan estos tambores? No se lo pueden perder de aquí a nada. Enseguida estamos contigo. Vamos a Cádiz. Buenas tardes, María, ¿cómo se presenta la semana por ahí? Semana de estabilidad atmosférica. Buenas tardes, Modesto, en toda la provincia de Cádiz. Hoy lunes lo arrancamos con cielos completamente despejados y mañana martes seguimos igual, salvo algunas nubes de tipo alto que pueden aparecer en el área del estrecho, pero sin mayor importancia. Donde sí que hay cambios es en las temperaturas, cambios sobre todo en las máximas que empiezan a subir. Mañana alcanzamos los 21 de máxima y mínimas que se quedan en torno a los 10. El viento de Levante vuelve a hacer de las suyas en el estrecho con rachas que podrían ser importantes durante la tarde. María, que ha puesto el San Pancracio ahora en la parte derecha de su imagen. Y en la parte izquierda donde estaba el San Pancracio ha puesto una furgoneta. ¿Vale? En Huelva, Lorena Caballero. ¡Ay, cómo cae el sol por el castillo de Aracena! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! Que es puro directo, señores, que no es un montaje, no es un filtro de Instagram. No, y los compañeros, ¿eh? Que hacen maravillas, ¿eh? Maravillas. Bueno, pues te cuento el tiempo Modesto, un tiempo raramente agradable para la época del año en la que estamos. Fíjate, por ejemplo, que hoy Modesto estábamos en la sierra en las horas centrales del día y con estas chaquetitas nos sobraba y, bueno, íbamos más que aviao. Y eso que, además, para los próximos días van a seguir subiendo. De momento para mañana nos quedamos con unos 21, 22 de máxima, unos 8 de mínima, pero, ojo, porque van a subir hasta los 25 grados de máxima. Mañana cielos completamente despejados, ni una nube en el cielo. Y esos vientos que van a soplar del norte, pero por lo general serán flojitos en toda la provincia. Gracias, Lorena. Ya después me manda un WhatsApp y me dice si eso, si te has metido al final o no en el baño turco. Luego me lo cuentas. Voy ahora mismo. En Jaén, Eloy, vaya cambio de tiempo, ¿no? Bueno, yo no quisiera exagerar, pero es cierto que aquí en la provincia de Jaén hemos pasado del tiempo hibernal al tiempo casi primaveral. Mañana vamos a tener una temperatura bastante alta para la época, con unas máximas de unos 20, 21 graditos. Puede que lleguemos a los 23 en algunos municipios como Andújar y unas mínimas que, eso sí, se van a quedar en torno a los 7, 8 graditos. Los cielos estarán totalmente despejados, desaparece la probabilidad de precipitaciones y será un martes totalmente soleado aquí en la provincia de Jaén. De Jaén a Sevilla. Veamos qué tal las cosas por la provincia sevillana. Hoy que oscura te veo, Marta. Hombre, porque está oscureciendo la tarde modesto con algo de frío también en la provincia de Sevilla, que nos despedimos de una semana que nos ha dejado algo de lluvia. Poquita, pero menos en nada, como parece que se presenta esta semana con cero probabilidad de precipitaciones, al menos de momento. Sí que vamos a tener nubes, especialmente en la segunda mitad, en la segunda parte de esta semana, a partir de la jornada del jueves. Hasta el momento cielos casi despejados en toda nuestra provincia. Y temperaturas que empiezan a escalar valores, como contaba también el compañero en Jaén, pues igual va a pasar en la provincia de Sevilla. Hasta los 22 grados vamos a llegar, señores, mañana en nuestra capital. Hoy las máximas han quedado en 17, las mínimas mañana rondarán los 7, los 8 graditos fríos por la mañana, por la noche, pero en las horas centrales del día parece que la situación se alivia un poquito. Beso fuerte, Marta. En Granada, Mónica Martínez, cuéntanos. Pues cambia radicalmente el tiempo también en nuestra provincia. De hecho, mañana suben las temperaturas hasta los 22 grados en la zona centro, incluida nuestra capital, la mínima, pues siguen siendo muy bajita, en torno a los 5. Va a ser una jornada muy soleada en la zona centro, también en nuestra costa tropical, con máximas de 20 y mínimas de 10. Pueden aparecer algunas nubes en el altiplano granadino, en nuestra zona norte, allí la máxima se quedará en 20 y la mínima también cae hasta los 5 o 4 grados. Y fíjate lo que tengo aquí. Este es un trocito del turrón especial que hacen aquí en la Alpujarra, efectivamente. Fíjate que está repleto de almendra, almendra de aquí, de la Alpujarra. Y es que esta almendra ha comenzado ya a florecer. Es el primer sitio de la provincia donde comienzan los almendros a florecer y nosotros no nos queríamos perder ese espectáculo que le da esos colores tan bonitos, rosáceos y blancos a nuestros campos. Así que ahí va el vídeo y mientras yo me voy comiendo el turrón. A ver si pasa la moto. Ya ha pasado la moto. Venga, vamos a ver el reportaje. Ten cuidado con la dentadura. Ya ha pasado, ya ha pasado. La Alpujarra es destino preferente, más si cabe, en invierno. ¿Qué tiene la Alpujarra de Granada? Uy, muchas cosas muy bonitas, muy bonitas, preciosas. Yo decía, nunca iba a venir a la Alpujarra y llevo 5 años viviendo en ella. ¿Y cómo está su pueblo con el almendro florecino? Bonito. Bonito no, guapísimo, guapísimo. Lo mejor de Andalucía. Mira, si tal y tú vas por un rojo de almendros que está todo florido, colorcito, tocando los almendros, ahí te pierdes la fantasía. ¡Olé! Por favor, qué maravilla. Y es que estamos en el momento preciso en el que el almendro nos ofrece su mejor cara. ¿Está empezando a florecer o cómo? Está a medio florecer, porque si nos fijamos, estamos en las flores que están abiertas, completas, y quedan estas capotas que faltan por abrir. Y esto de no florecer todas las flores a un mismo tiempo es una ventaja incluso para el agricultor. ¿Por qué? Porque si ahora mismo viene un hielo, toda esta flor que está florecida, se llega. Dentro de 15, 20 días prácticamente está todo el campo en plena flor. Palabra de agricultor experto y precursor de la agricultora ecológica en nuestra tierra. Nací incluso en un cortijo, y ahí en ese cortijo me he criado. Oye, a mí me han dicho que aparte de agricultor, eres robador. Bueno, robador, sí, claro, eso es una historia que existe aquí en nuestra pujarra, de gente improvisadora. ¿Tú eso me demuestras cómo se hace? Sí, claro. Y así nos deleitamos con esta música tradicional de la zona. ¿Cualquiera puede ser robador o gomo? No, cualquiera no, porque hay gente que lleva escuchando el trobo toda la vida y que le gusta el trobo y no es capaz de hacer una quintilla. Eso hay que nacer con esa actitud. El trobero nace, pero también se hace. ¿Para qué te ha servido a ti lo de ser trovador? Confiesa. Hombre, yo al ser trovador me ha hecho muchos ligues, me han venido muchos ligues, incluso me han conquistado, han querido hacerme con la cabeza las señas, las miradillas que te hacen. Vale, pues me vais a hacer un trobo cortado sobre Andalucía directo. Yo quisiera ser honesto, para tener esa maña, pa' que salga bien perfecto, porque el trobero no engaña. Música y lugares con sabor andaluz. Olé, olé, iban esos trovadores, iban esos campos de almendros en la alpujarra de la parte granadina. Bueno, ha sido un disfrute lo de hoy ahí con todos ustedes, toda una fiesta. Y fiesta, fiesta, hablando de fiesta, una fiesta de la que habla todo el mundo es esta. Hillary Clinton. La gente preguntaba, ¿quién es esa señora de rubio que está con los del río? Ahí está, Hillary Clinton. La que fuera primera dama estadounidense, ha disfrutado en el Palacio de las Dueñas este fin de semana, invitada por Eugenia Martínez Dirujo, en una fiesta que contó con actuaciones, entre otros, de David Bisbal, Vanessa Martín, Pablo López. Antes, Hillary acudió a comer a un restaurante junto al río, visitó la Catedral y el Alcázar, e incluso dio un paseo por las calles de Sevilla durante el que comentó a los medios que estaba encantada de estar aquí, acompañada de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Pues ahí está, Hillary Clinton. Hoy vamos en directo a otro punto de Andalucía. Ahora está pasando delante de nuestras cámaras. Cristina Aguil, estamos en Málaga para cocinar uno de esos platos de los que nos gustan a nosotros de toda la vida. Buenas alcachofas, buenas cebollas, buenos pimientos. Hombre, por favor, porque son uno de los productos indispensables en nuestra gastronomía andaluza, no puede faltar ningún recetario, todavía no se ha dado cuenta, Antonio, ningún recetario andaluz. ¿Alcachofa? La que yo tengo, la alcachofa, que se la voy a pasar a Cristina, ¿eh? Hemos hecho aquí una mueca, yo me quedo con la alcachofa que vamos a cocinar en Arabocca y ella con la suya. Antonio, ¿qué te gusta una alcachofa en Arabocca? Aparte, este señor también le encanta recuperar las tradiciones, le encanta recuperar esas recetas que pasan además de boca en boca, de familia en familia, ¿en qué sí, Antonio? Efectivamente, cocina de herencia, cocina con muchísimo cariño, cocina de herencia. Eso es lo que me gusta a mí, la que se transmite con las venas, con las raíces. La que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, que ahora la hacemos los hijos con un poquito más de técnica, como vais a ver ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, os he presentado todos estos ingredientes que acabas de ver, que son precisamente productos de cercanía del Valle del Guadalhorce, vienen directamente desde Campanilla, ¿verdad, Jorge? Desde Campanilla. ¿Y qué me vas a hacer con estos productos? Pues vamos a hacer unas alcachofas confitadas a muy baja temperatura, le vamos a poner los productos de cercanía nuestra, que son una papadita de esa de los Monteros, un poquito de salchichón, chorizo, vamos a utilizar unas alcachofitas, que vais a ver qué pinta tienen, que estamos en pena temporada, vamos a quitarle casi toda la gran parte. Jorge, aquí es el kit de la cuestión, porque ¿cómo se pelan las alcachofas, por favor? Pues se pelan con paciencia, porque pelamos muchos kilos. Nosotros ahora en esta fecha que estamos, por el agua le quitamos el tronquito y solemos limpiarlas bastante. Le quitamos casi un 70% de toda la merma, ¿por qué queremos? Queremos que el kit tenga un bocado chiquitito. Así me enseñó mi abuela a pelarla y había que quitarle todo esto. Le quitamos toda la hoja, vamos a hacerla rápido. Las señoras en casa se estarán preguntando, pero las señoras en casa han pelado más alcachofas que tú y yo juntos, pero bueno, para los que hayamos pelado una mijita menos de alcachofas, ¿dónde nos quedaríamos para comerlas en casa? En la diferencia del color del verde oscuro a casi el amarillito. Y nosotros volvemos a cortar por aquí. ¿Qué buscamos? Que no tenga ninguna parte que se pueda quitar. Esto, el de la parte que está floreciendo, abrimos en dos partes. Y esto, que es lo que puede quedar un poquito más fuerte, lo quitamos de en medio. Y muy despacito, los pelitos. Y esto es lo que vamos a confitar. ¡Qué bueno, qué bien! ¿Cómo lo hacemos? Mira, aceite muy baja temperatura, ahora lo tenemos a unos 80 grados y va entrando despacito. Ojo porque pochar, según me ha explicado bien mi amigo Jorge, es precisamente cocer... Cocer a baja temperatura, cocer en aceite. ¿Qué vamos a hacer? Cocer en aceite. Esto tiene su truco también, evidentemente. Sí, que llega a freír, quizá un poquito fuerte, pero bueno, tiene que ir cociendo. Cuando empieza a tener esa temperatura, le quitamos el fuego. Y el proceso de desescalado de temperatura es el pochar, es el confitar. Se va confitando. Pues si te parece modesto, ahí lo vamos a dejar. Tenemos los huevos y las alcachofas al fuego. Y enseguida vamos a volver precisamente con esto, con lo que le da ese saborcito ibérico. Mmm, perfecto. Tomamos nota, lo tenemos todo preparado en la mesa y ya falta solamente la elaboración final. Estamos en Córdoba, Baena, Carmen Ramos. Parad, parad. El toque de calle que suena así, modesto barragán. A ver cómo es ese tambor de toque de calle. Se anticipa ya a la Semana Santa, Baena. Con nosotros tenemos el ejemplo de cuatro personas que se dedican al tambor, casi exclusivamente a Guillermo. Tenemos el presidente. De la locación de Compradía, buenas tardes. Te voy a pedir que te bajen un poquito porque si no es imposible. ¿Cómo son? Hasta morio de Baena, qué fuerza, Guillermo. Hombre, son fuertes, nos representan como identidad y como nuestro propio pueblo. Bueno, ¿cuántos reconocimientos saca Parais ya? Muchos patrimonios materiales de la humanidad desde el 2018, bien de interés cultural de la Junta, la Semana Santa, fiesta de interés turístico nacional, el expediente de la Internacional funcionando, en fin. Qué barbaridad. Esto es un aviso para que, modesto, venga ya la gente a Baena. Estamos con un pie metidos en la subbética cordobesa. Claro, el 14 de febrero. Hemos visto cómo se elabora el tambor y ahora cómo suena. El 14 de febrero los tambores están en la calle. Uy, de los enamorados. El día de los enamorados, miércoles de ceniza. Y sonará de la manera que no nos hemos escuchado antes. Pero hay muchas maneras más de sonar ese tambor. Sí, hay dos maneras más. ¿Colinegros o coliblancos? Colinegros. ¿Todos colinegros? Bueno, los coliblancos que no se nos enfanen, que también los queremos muchísimo. Luego en la calle todos están amigos. Sí, todos, todos amigos. ¿Cómo sería el siguiente toque? El toque de procesión. ¿Cómo sería? Sería así. Hay otro toque más, diferente. Sí, el toque del redoble que se utiliza para acompañar los pasos de Semana Santa. ¿Cualquier día de la Semana Santa? Cada vez que hay una estación de penitencia, sí. ¿Cómo suena ese redoble? Está un poquito más complicado y tenemos que terminarlo, ¿vale? Venga, sí, empezamos. Qué bueno, qué bueno. Qué habilidad. Qué habilidad. Los bellos de punta, mira. Para la gente que no se esté viendo ahora por primera vez y ganbaena, colinegros, coliblancos, estos son Guillermo 20 para acá. Da la vuelta, por favor. Colinegros y coliblancos, estos cascos son los que ellos se ponen en la cabeza. ¿Colinegros? ¿Colinegros? ¿Eres hijo de papá? Colinegros. Colinegros, con esos ojazos, colinegros. Para vosotros la vaina significa mucho en Semana Santa, ¿verdad? Claro, es nuestra sin identidad, es nuestra raíz como pueblo. ¿Lo despedimos? ¿Cómo despedimos este directo? ¿Con qué toque? ¿Con qué toque? Con deprecisión, parece. Vámonos. 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 Nos vemos. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vámonos, este siempre impactante directo de los baenenses, preparándose para la Semana Santa. Vamos a la provincia de Málaga de nuevo, a Fuenjilola, donde no solo hay magníficas playas. Les invitamos a descubrir el Boquetillo. ¿Qué es el Boquetillo? Pues un barrio lleno de vida, que se ha llenado estos días de luz y de color gracias a 16 murales que hemos recogido hoy con nuestras cámaras. Vamos a conocer a sus vecinos y verán ustedes de qué va esto. Este también está muy bien. Este que me gusta y más. Este y el de las estrellas. ¿Ha visto lo bonito que ha quedado? ¿Cuál es su preferido? Mi preferido es la niña que está con el barquito así. La de la tortuga, que parece que está saliendo la tortuga de les de estos y es un muchacho de aquí de Fuenjilola. Llevo viviendo aquí la friolera de 57 años. Este fue un barrio que se hizo para trabajadores en los años 68, 70. Y ahora lo tienen convertido en un museo. Pues sí, la verdad es que le han dado un realce grande al barrio. Le han dado un toque muy bonito. Y vienen a verlos, precisamente, la verdad. ¿Cuál es su preferido? Son todos muy bonitos. Cada uno tiene sus detalles. Esto es una señora que hace redes. Además, ahí te lo explica, ¿eh? Que ahí veis, está mirando al suelo con la mano aquí porque le duele ya la espalda de estar trabajando. Esa es la representación. Que trabaja haciendo redes para los pescadores. Y yo un cafelito, por favor. Esto es lo más bonito que hay porque esto ha sido un pueblo de trabajadores. Un pueblo marginado. Pero hoy en día tiene la cultura y tiene lo más bonito que está hecho en el mundo entero hoy en día. No es lo mismo estar en un paseo marítimo, que no conoces a nadie, que no aquí, que todos somos familia. Siempre ha dedicado hasta un mural ya. Sí, gracias a Dios. Sí, este. ¿Qué representa? No, esa es su abuela. Es la abuela del pintor. La verdad que hemos apañado todos. La mayoría han estado aquí viniendo cuando para tomarse el agüita, el café. Y todos, todos, todos. Y lo bonito que os han dejado el barrio. Queda precioso. Buenos días, Lali. Buenos días. Hay que ver el guayabo que te ha puesto ahí. ¿Ha visto Pablo? ¿Qué guapo? ¿Ha visto? ¿Que nos lo han puesto aquí? ¿Qué vista tenemos? Claro que sí, estupendo. Que tenéis aquí una alegría cada día que salí a hacer la compra con ese Pablo López tan guapo. Yo no lo conozco en persona, fíjate tú. No. Cuando me dices aquí después en Girola, digo, bueno. Pero lo ve todos los días. Todos los días lo veo, claro. Paso por aquí todos los días. Susana, ¿tienes la frutería del barrio? Sí. Aquí llevamos muchos años ya. ¿Y cómo es tener un negocio como una frutería aquí? Muy bien, muy bien. Los vecinos de muchos años y la verdad que bastante bien. Esto le ha dado mucha valor al barrio. Además que vienen muchísimas gente todos los días aquí a echarle fotos. ¿Bonitos el mural? ¿Le gusta? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Desde Finlandia. ¿Sois turista? Sí. ¿Y qué os parecen los murales? Me costó mucho. Muy bonitos. Este es un barrio que en su día fue de marinero. Ahora hay todo tipo de gente y la verdad es que aquí un poquitillo ha crecido mucho. Tanto en las zonas comerciales como tú. El barrio en sí y la verdad es que está muy bien. Yo desde que vine aquí estoy muy contento, vaya. ¿A qué te dedicas tú? Soy marinero. Los padres son de toda la vida aquí. Mi madre os ve todos los días. Mi madre ha sido muy trabajadora y mi padre también y hemos estado con ellos aquí toda la vida trabajando. Pero vosotros sois la tercera generación. Estaba mi abuela primero y luego mis padres y luego nosotros. Nos ha cambiado la vista, la visión nos la ha cambiado todos los días. Todos los días nos asomamos y la verdad que está muy bien. El barrio está muy bonito y los murales ha hecho que mucha gente que no venía a visitar el barrio venga a ver el barrio. La verdad que ha quedado muy bonito, muy bonito, muy bonito. Esto es un centro de reunión del boquetillo, ¿no? Bueno, esto es. Esto es como la familia, nunca mejor dicho, pero la verdad que el boquetillo es como una familia. Pues sí, lo es. Casi como Andalucía Directo, ¿verdad? Somos todos una gran familia de la que este barrio también forma parte. Hermosísimo lo que han recogido nuestros equipos ahí. Bueno, vamos en directo de nuevo a Granada, donde Mónica sigue degustando lo mejor de las almendras de esta parte de Andalucía. ¿Cómo va ese turrón duro? ¿Te lo ha tragado ya o no? Todo no. Esto. Todo no. Un trocito solo. Pero tú sabes, pues no quedas malamente con esta familia que lo hace con mucho cariño, no porque yo quiera. Bueno, te cuento. ¿Has visto esas almendras? ¿Has visto ese reportaje? ¿Has visto qué buena está las almendras? Mira. Y esto es el soplillo. Está el soplillo terminado. Pero es que mira, yo quiero que tú lo veas por dentro. Mira que van las almendras enteras. Pero si no, pero con almendras, sí. Claro. Es maravilloso. Bueno, vamos a recordar cómo se hacía ese soplillo. Miguel, qué ingredientes llevaban muy rápido. Eran muy fáciles. Sí, mira, ya tenemos todos los huevos separados, la clara y la yema. Pues llevaría la clara. Sí, muy bien, la clara. Y el azúcar. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues esto lo pasamos al fuego para que se derrita bien y se integre ese azúcar. Todo bien. ¿Cuánto tiempo? Pues es un secreto familiar que solo pasa de padre a hijo. No me digas. O sea, que no me vas a contar cuánto tiempo lo estáis meneando. Esto pues prácticamente hasta que se integre bien el azúcar y se derrita bien. Es que queda bonito y maravilloso. Exactamente, hasta que creemos que el punto es el correcto. Hombre, Modesto, llevan cinco generaciones haciendo esto. Digo yo que algún secretito se tienen que guardar porque si no lo haría todo el mundo de la misma manera. Y ellos lo hacen divinamente. Yo te voy a pasar aquí la almendra porque una vez que esto está integrado, ¿verdad? Exactamente. Lo pasamos a la batidora. A la batidora, aquí el perón. En este perón, uy, qué buena pinta tiene. Lo pones a menear, ¿no? Sí, ya tenemos el merengue montado. Como dale a eso. Me gusta a mí ver la más que no me hace mucho ruido, ¿no? No, ¿verdad? No. Y le damos... Anda, que esto hacerlo a mano, ¿cómo lo haría tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo? Echando muchas horas. Horas, ¿verdad, hijo? Y esto, al final, la maquinaria nos ayuda. Oye, almendras le echas, ¿eh? No, nuestros soplillos tienen que tener almendra. Si no, ya vemos que integramos un poco la almendra. No lo movemos mucho, ¿verdad? Porque si no, se te partiría la almendra. No, exactamente. Incluso aquí la mayoría. Luego ya la echamos... Si vemos que hace falta más, la echamos manualmente. Ah, perfecto. Vale, vale. Una vez que tenemos esto, hijo, tú... Yo soy muy mala, pero de pinche soy buenísima, ¿eh? Tú mándame que yo hago lo que tú me digas. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos ya el merengue bien integrado con la almendra. Oh, qué buena pinta. Mirad qué pintaza tiene. De verdad, ¿eh? Madre mía, qué lujo, qué cosa más rica. ¿Y ahora? Pues ya nos queda hacer la forma de los soplillos. ¿Y cómo se hace? ¿Con alguna otra máquina? No, aquí ya las máquinas las dejamos. Aquí totalmente manual. Lo haces a mano, uno a uno, Miguel. Exactamente, cogemos y hacemos formas, uno a uno. ¡Qué maravilla! Oye, ¿cuántos te puedes hacer en un día que digas todo...? Me has dicho, todos los días nos hacemos soplillos. Una vez a la semana a lo mejor sí. ¿Cuántos te puedes hacer? Quizás mil... ¿Mil soplillos así? ¿Albóndiga por albóndiga? Albóndiga por albóndiga. Eres un monstruo, eres un monstruo. Oye, ¿qué edad tienes tú, Miguel? Yo 29 años. Tiene 29 años, Moestro. Es Miguel Ibáñez. Correcto, sí. Quinta generación, lleva el chiringuito él solo, porque su hermana, que vamos a conocer ahora, Ana, está estudiando economía en Granada, viene le he hecho una mano, pero al final, el que está aquí, dale que te pego, y conservando y preservando esas recetas tradicionales, es él, es este que tenemos aquí. Ojo que no tiene niños, ¿eh? Y le he dicho, ¿y ahora qué va a pasar, chiquillo? ¿Qué hacemos con el nombre? ¿Qué hacemos con el nombre? Me ha dicho, bueno, me lo voy a pensar. Bueno, Miguel, una vez que tenemos aquí la albóndiga de estas, que le digo yo, ¿qué hacemos? Que ya veis que ningún soplillo sale igual. Nada, hijo. Como va totalmente manual, pues ya nos iremos al horno. Pues venga, vámonos al horno, porque aquí me voy a encontrar a esta señora, que se llama Ana, que ya los traería después de pasar por el horno. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estarían en el horno? Ana, más o menos. Como unos 20, 30 minutillos. 20, 30 minutos. Y ahora tú, uno a uno, con todo el cariño del mundo, lo vas metiendo. Se lo pueden pasando aquí en las cajas que tienen los separadores, para que se conserven bien, ya que como están tan blanditos, se... Claro. Mira, yo es que muero de amor con esta familia, de verdad. Y que se venga Ana, hija mía, tú compatibilizas los exámenes de economía con echarle una manita a tu hermano para que esto siga adelante y no se pierda el nombre. Exactamente, para que no se pierda esta tradición y aunque yo ahora mismo puedo menos, pero yo quiero también seguir en este negocio. Me encanta. Bueno, cuéntame todo esto, porque todo esto lo hacéis vosotros también. Sí, mira, aquí por ejemplo tenemos estos soprillos, que esto también es una novedad que hemos hecho nosotros, que son de fresa, con sirope de fresa. Sí. Esto sí lleva la primera generación. Esos son novísimos. ¿Esto? Estos son unos roscos de anil, roscos de vino, bicocho. Y tengo aquí ya, mientras, mire, con esta imagen te dejo, por lo que se han hecho famosos, por el turrón al corte, que lo llamo yo. A ver, a ver, a ver cómo lo corta. Así se corta aquí el turrón. Vamos allá, y tú querías pegarle un bocado nada más. Miel, almendra y azúcar. Me ha encantado eso, eh. Me ha encantado eso. Ya digo, se me parece a los suspiros de Benahokat, pero los de Benahokat no tienen almendras por dentro. No será lo mismo, pero se le parece, a simple vista. Bueno, continuamos adelante. Vamos de nuevo a Málaga. Cristina Gil, a ver cómo van esas alcachofas. Bueno, ahí las tienes ya, ¿eh? ¿Ves las burbujitas esas? Eso es señal, ¿verdad, Jorge? De que está confitadita. Es tiempo de alcachofas, no podríamos hacer otro plato. También empieza a hacer un poquito más de calorcito, pues hoy este plato nos viene divinamente. Jorge, ¿qué haríamos ahora? Bueno, pues ya que hemos visto que está confitando, es decir, hemos apagado y va bajando, vamos a sacarlas. Vamos a dar un poquito de tiempo. Mirad cómo le damos mejor impita. Corrimos. A mí me ha dado la sensación como de que se iban a quemar, pero realmente lo que hace es apagarle el fuego y chimpón. Ahí está. Sí, las dejamos ahí con tranquilidad. Bueno, hoy tenemos menos tiempo, pero eso es que no tengan prisa. La cocina es tiempo, paciencia, cariño y poca prisa. Y al tiempo también le hemos puesto estos huevos que van acompañando a estas alcachofas confitadas, huevos poché. Huevos poché, mi abuela decía que eran un Padre Nuestro y un Ave María, me parece, ¿no? Vamos a abrir uno que lo veáis. A ver si somos capaces. ¿Quién era el Padre Nuestro y el Ave María? A ver. Ay, ay. Era un Padre Nuestro y yo un Ave María, íbamos haciéndolo y se quedaban hechos. A ver si conseguimos abrirlo bien. Tenemos alguna abierta ahí. Mira. Qué bien hecho, ¿eh? Hay que decir que los que tenemos en la olla queman un poquito, entonces mi amigo Jorge tenía ya estos preparados para hacer esa magia de la tele. Exacto. Y ahora vamos a montarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a darle un poquito de forma, que siempre nos gusta. La alcachofita, que veis que ya ha quedado súper blandita por dentro. A mí es que me fascina también, Modesto, cómo lo explica Jorge, con tanto cuidadito, que te da más hambre todavía. Exacto. ¿Por qué me lo creo? Porque al final luego me lo como yo. Ya vamos a colocarlas aquí alrededor. Ahí está, poquito a poco. Esas alcachofitas confitadas. Que has visto que le hemos quitado. Qué maravilla. Qué preguntan lo del medio, todo quitado. Todo lo que tenga marroncito, que tenga moradito, se quitan. Y esos pelitos también que le hemos quitado antes. Están perfectas esas alcachofas confitadas. Salivando. Que bien se comen a la boca, por favor. Mirad qué pinta. Y ahora vamos a coger el huevo, muy despacito, y lo vamos a poner encima. Bueno, si podemos, hacemos una cunita. Para que quede más curioso, ¿no? Para que él quede despacito. Yo te ayudo, Jorge. Una cunita. Ahí está. Maravilla. Y ahora vendría también, bueno, ya para morir. No sé, ya empieza a oler importante. Antes de meterle lo demás, le vamos a echar un poquito de sal. En escamas, que la estoy viendo, ¿no? Sí, porque nosotros no le ponemos sal en la cocción. Echamos un poquito de sal por encima de la escama, que la alcachofa, como está calentando, va cogiéndola. Y ahora del salchichón y chorizo que hemos hecho antes, lo hemos cortado en taquitos. Vale. Lo tenemos ya cortadito y lo incorporamos también a la receita. Aquí alrededor que vayas echando, que vayas echando, vayas derritiendo, sudando. Qué bien huele, por favor. Lo que hacemos es generar sabores. Y darle color también. No tenemos bastante con el salchichón, con el chorizo. Que también sumamos otro actor principal al espectáculo, la papada ibérica. Que la papada ibérica también tiene historia, ¿verdad, Jorge? La vamos a enseñar. Ahí está. Enséñala mientras que Antonio me va a contar cuál es la raza. Vaya cosa más bonita. Por eso son cochinos de autor. Son cochinos criados en el Valle del Genal, entre Faraján, Parauta y Alpandeire. Criados con bellota en premontanera y después con castaña. Que lo que le va a dar es el grado ligeramente dulce. Son los cochinos atletas, como dice Chelo Gámez, de Dehesa de los Monteros. Esta era la raza, una de las razas malagueñas, antiguas. Están criados con castaña y te puedes imaginar cómo puedes saber. Eso lo cortaríamos en la minita fina. Nosotros ya lo hemos hecho y la vamos a colocar... Mirad, tienes por aquí, aquí vienen esas laminitas finas. Van sudando. Ahí está. Ahí que empiecen a sudar un poquito. ¡Ay! ¡Espectacular! Y ahora para dar el último toquecito... ¿Qué hay más? ¡Ay, Jorge! Aceite de cebollino. Lo que hacemos es darle un poquito de color y darle un toque verde y fresquito. Eres maestro de la cocina y te voy a dejar. Gracias, Jorge. Porque no solamente hace estas maravillas de plato, mi amigo Jorge, sino que vente para acá. Que mira también lo que tenemos alrededor. Antonio. Salchichón de Málaga en tartar. La receta primitiva del tartar de salchichón de Málaga cortado a cuchillo con un poquito de miel de caña y pasas. Seguiríamos con un pedacito de la pluma ibérica. Seguimos en el cochino criado con castaña. En este caso ya pasamos por la brasa, una de las partes más nobles después de haberla macerado. Con un pesto rojo, parmesano, piñones, anacardo y tomate seco asado. ¿Y cómo se termina una comida? Pues se termina con un postre. Es andro para abajo. Candy de postrería artesanal. Limón, limón con lima y un chable bretón en la base para darle el puntito más crujiente. Pues yo no voy a probar ni la carne ni el salchichón, pero el postre me van a permitir ustedes. Postre de limón, no Antonio, que ya es hora y me lo voy a probar también. Espectacular, espectacular. Y todo con productos de por aquí. Enhorabuena, familia, muchas gracias. Entre otros, cochino de autor del Valle del Genal. Ha dicho algo y que me dan ganas de coger un migajón de pan y pinchar huevo, ¿eh? ¿O no? Bueno, vamos a con él, donde ha comenzado ya la recogida de los fresones. Aquí donde estamos ahora mismo, esto es un campo de ensayo. Es un campo de ensayo que hemos construido este año en nuestra cooperativa Las Virtudes con el objeto. De ver qué variedades de fresa somos las que tenemos que sembrar y estamos intentando, como es lógico, de buscar la variedad primor. La variedad primor que es de ese tamaño, que tenga buen gusto, que sea roja, sabrosa. ¿Cómo tiene que estar la fresa para poderla recoger? Bien madurita, muy roja, tiene que estar. ¿Y esto de las fresas es un cultivo relativamente nuevo? Sí, para nosotros es nuevo, desde luego. Es la primera vez, la verdad que estamos aquí con lo de las fresas. Muy bonito, la verdad. Y muy rica. También. Mira, ahí son buenas. ¿Qué, cómo está? Esquisita. ¿Bartolo y yo qué? Tú, ahora mismo. Y me va a ver. Esquisita. ¿Qué tipo de variedades tenemos, Miguel? Pues aquí, al hacer un campo de ensayo, este año hemos puesto unas 22 variedades o 23. ¿Cuánto tiempo lleváis cultivando fresas aquí en Conil? Pues alrededor de 35 años. Empezamos con muy poco y ya la cosa ha subido hasta el día de hoy que tenemos unas 22 o 23 hectáreas. ¿Cuántos agricultores se dedican a este cultivo más o menos? Ahora mismo sobre 100 agricultores, 110. ¿Por qué crees tú que tiene tanta calidad esta fresa de Conil? Porque se crían muy bien y la conservan muy bien. Al final la tierra donde se cría le da a cada una ese saborcito distinto. Por supuesto que sí. Es que esto es, tú lo ves aquí y tú, ¿cuál te comerías tú? ¿Todas? ¿Qué pregunta, Bartolo? ¿Todas? Muchas mujeres. Mira, es una fresa medianita, no una fresa grandota. Que cualquier niño es así. No la come. Voy a seguir, ¿por qué va a dejar el campo vacío? Para eso están, para eso las puso Dios aquí. Del campo llegan directamente a la cooperativa y luego a la frutería, ¿no Paco? ¿Cómo las lleváis vosotros? Pues sí, las compramos aquí en la subasta. ¿A cuánto está el precio ahora mismo del kilo más o menos? Pues depende, este año carísima. Yo he llegado a pagar hasta más de 12 euros por un kilo este año. Pero yo espero que hoy caiga más, pues el precio sea por la mitad, por ahí hoy. Las hemos visto en el campo, las hemos visto en la cooperativa y a mí me queda endulzarme con ellas, Alonso. ¿Haciendo, por ejemplo, qué? Era un encargo que tenía, que es una tarta que hacemos mucho aquí, gastamos mucha fresa. Y sobre todo es muy especial porque es de hojaldre, lleva turrón, vamos, es una tarta bastante conseguida. Y bueno, ya después pues distintos tipos de bollería individual, de masa de croissant. Aquí tenemos los rosquitos, bueno, nosotros los llamamos rosquitos de reyes, aunque ya no es reyes, pero es la misma masa que el roscón de reyes. En una confitería familiar como esta desde 1987, tres hermanos dedicándose a esto, ¿las fresas desde cuándo las utilizáis? Pues desde siempre, desde siempre, desde siempre. ¿Qué toque le da especial? ¿Qué toque le da especial? Si o merengue, no, el toque es que cuanto más fresca sea, mejor. La materia prima es la que tiene que ser buena, si no es buena, no puede hacer milagros. ¿Familia, hermanos y cuñadas, lo probamos? Saludos a Conil y a toda la gente que trabaja en o para las virtudes. Bueno, estamos en Sevilla, atentos. Pero si este es un perro muy especial. ¿Sí o qué? Sí, vente, lo voy a explicar. El perro es muy chico, como todos los perros cuando nacen. Pero este no tiene ni las patas de adelante ni las patas de detrás. ¿Quién? El perro, no tiene, no. Ni las patas de adelante ni las patas de detrás. A mí me da pena. Vamos a quedarnos, que yo estoy solo y tú te vas de pie. Bueno, venga, vale, nos lo quedamos. Sí, sí. Pero, a ver qué nombre le vas a poner, que te conozco. Ninguno. Ninguno, ¿por qué? Ojo, le voy a llamar, no va a venir. Cuidado, por no te enteras que no tiene el nombre del perro, David. ¿Qué número le vas a poner? Le ponemos el nombre de presentador de Andalucía Directo, ¿cómo se llama el muchacho ese? Prudente. No. No, generoso. No, engreído. ¿Cómo es el nombre? Modesto. Yo soy muy modesto. Yo soy, muchas gracias, ya lo sabía yo. Se llama modesto el presentador. Ah, el presentador se llama modesto. Claro. Es el nombre que tiene el gasto, vamos, pasa. ¿Tú crees que tú sabes bien el nombre del presentador? ¿Quién? La sobrina. ¿La sobrina? Se llama Modestita. 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 ¿O cómo era? Se llama Marta. Marta, ¿la llamamos? Claro, Marta. Marta Sosete. ¡Hombre! ¡Hombre, qué moda está esta! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, hombre! Mira qué manera de recibirnos estos dos artistas. Estamos con Manolo Medina, con David Caballero. Estamos felices de tenerlo por aquí. Hombre, por supuesto. Y nosotros contentísimos de compartir con vosotros este 25 aniversario de Dos Hombres Solos Sin Punto con Iná, que parece que no, pero es fíjito ya. ¡Qué difícil es hacer reír! Y más en estos tiempos. No sé cuántas funciones, cuántos espectadores. Y seguimos lográndolo. Seguimos lográndolo. Eso es lo raro. Eso es lo extraño. Yo siempre me pregunto qué es lo que tiene Dos Hombres Solos Sin Punto con Iná, que sigue llenando teatro. Pero las pruebas están ahí. Tú sabes que antiguamente los artistas te podíamos mentir. Tú me decías, hace tres meses que no te veo. Y yo te decía, esta es una América. Yo estoy en mi casa y no me ha llamado nadie. Ahora con las redes sociales, pues ¿qué le ha pasado? ¿Esto qué es? Pues este está con nosotros desde la función número uno. Y desde hace seis años también hay alguien con vosotros. ¿La llamamos? Ah, sí, pero es que es muy chica. ¿La llamamos? Como todos los perros cuando nacen. ¡Mati! ¡Ven, mamonita! ¡Vente, Mati! ¡Mira, mamonita, todas bellitas! Esta es la mamonita. ¿Cómo se llama realmente? Se llama Mati, de las marismas de casi todos los santos de Medina y Arca. ¿Puede repetirlo, por favor? Mati, de las marismas de casi todos los santos de Medina y Arca, pero como no cabían, le han puesto Mati. Es que si no cabía la criaturita, que no lo hagan. Modesto, me podría pasar la tarde hablando con ellos. Me encanta, me encanta, me encanta, porque David tiene 28 años. Sí, 28 añitos. Cuando empezó esta cosa de media, ¿tú cuántos años tenías? Pues yo tenía tres. ¿Y tú qué haces aquí? Yo, no, yo empecé, yo estaba trabajando con Manon Medina. No, pues mira, pues yo he entrado nuevo en este 25 aniversario de dos hombres solos y muy contentos, contentísimos. Nos estamos, vamos, haciendo ría a toda España, a toda Andalucía. Eras seguidor de la obra como tanta y tanta gente que va muchísimas veces a verla. Me dices que hay gente que ha ido a verla hasta 27 veces. 27 veces, mi querido amigo Javier Maldorado Taza, que ya es como si fuera mi hermanito pequeño, tiene el récord de 27. Yo cada vez que lo veía en el escenario, en el patio de butacas, yo le decía, ¿tú no tienes más amigos? ¿Tú no tienes más amigos? Esta es una obra de familia, vienen familias enteras. ¿Tienes consuelo? Consuelo de mi madre, era la que me inspiró a hacer todo esto, que era una jerezana de patio con un sentido de humo brutal. Mi madre estaba un día comprando en el mercado. La tenemos, la tenemos además, por aquí que me dice Modesto, y me encanta y tenía que contártelo, que su madre fue quien inspiró esta obra. Sí, 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 mi madre sí. Mi madre era una señora que estaba un día comprando en el mercado y se le puso una moja al lado. Atento, atento Modesto, que bien anécdota. Y mi madre se queda mirando a la mujer y le dice, oye María Carmen, al final te moriste tú, tu hermana. Digo, pues no la ves. Como tú comprenderás, te sale para hacer todo lo que te dé la gana. Le dije a una mujer un día, pues no he visto yo a tu hijo en Arrayán, en la serie. Dice ella, yo cuando lo he visto me he quedado parapléica. Digo, perplea. Que no parapléica, mamá, perplea. Y eso estaba en mi casa. Era una fuente de inspiración tremenda. No vamos a parar de reírnos, Modesto. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y aquí un adelanto para todos los andaluces. ¿Nos dedicáis un poquito más de esta comedia? Sí, claro, por supuesto que sí. Me encanta conocerte. Tenemos que irnos ya. Pues venga. Ya quedamos. A disfrutarlo. Es un placer, ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad a los dos, Elemento. Muchísimas felicidades. Es un honor. A ver, a ver. ¿O manda a Lucía derecho? Claro, de por el vuestro nombre. Familias, muy buenas tardes. Empezamos la semana en Comet.